Como que nunca se genera un romance de Neymar, PSG y Europa en términos futbolísticos. Y aparte de allí, bueno, podría ser la salida. Y bueno, ¿por qué no que vuelva a Barcelona? En 2015 ganaron el triplete, Copa del Rey, Liga, Champions, en Berlín frente a Juventus en aquel momento. Bueno, un poco los hinchas catalanes viendo esa situación. Vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa. Nos vamos ahora a la calle porque estamos en contacto con Ramoncito Contreras, que siempre dispuesto a dar una mano a quien más necesita, está organizando una olla popular. Hola Ramoncito, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, perdón, buenas tardes casi. Sí, sí, buen mediodía sería la palabra exacta. Gracias por atendernos. Sí, sí. Bueno, Ramoncito. No, gracias a ustedes. Contanos entonces de cómo estás trabajando estos días. Sabemos que anoche estuviste repartiendo algunas viandas. Hoy se viene de nuevo una gran olla. Sí, bueno, esto lo venimos haciendo desde que empezamos a laburar, desde que empezó toda la pandemia esta. Así que poder hacer unos días más de comida y estamos tratando que la gente, darle una ayuda a la gente que más necesita, realmente. Claro, digamos, el sábado está pautado que pueden hacer una olla popular más allá de este reparto de viandas que, como decíamos antes, estuviste trabajando. Pero, para la olla popular, concretamente, ¿qué estás pidiendo? Sí, para la olla popular que nosotros estamos haciendo, que queremos realizar a partir, bueno, realmente lo estamos haciendo todos los días, pero a diferentes barrios llevar la comida, lo que le está haciendo falta, lo que es papa, carne, verdura, que es lo más importante para poder llevar. Ramoncito, buen medio día, Javier, te saluda. Te pregunto, ¿qué se necesita para hacer la olla popular? ¿Cómo arman un poco la olla en sí, con los alimentos y todo eso? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, nosotros, con lo que nos va donando la gente, lo que es carne, verdura, preparamos bien de comida en casa y realmente por noche estamos preparando 157, 150, hasta que lo dé la olla y poder repartirle gente que realmente lo necesita. Te pregunto por tu situación, Ramón, de trabajo, y además sabemos que estás tremendamente abocado a lo que es la función social y haciendo un trabajo solidario tremendo, pero, ¿cómo vivís vos este tiempo donde, imagino, el trabajo ha mermado, es menor la cantidad? ¿Cómo vivís vos y tu familia esta situación? Bueno, es complicada, es complicada, pero bueno, para mí lo más importante es que ni a un niño ni a una persona le falte la comida en la mesa y que estemos todos bien, es lo más importante, porque, te digo, bueno, realmente no tengo trabajo, tengo la boleta de luz, el cable, pagar cosas que tenemos que pagar, nuestras cosas en la familia, así que, pero bueno, eso con poquita paciencia, o sea, bueno, se trata de no ponerse mal, porque no hay trabajo, no hay nada, como te digo, yo corto el césped, hago trabajo pintura y todo eso se ha aflojado. Te quiero preguntar, Ramón, por algo que se viene y que lo tenemos presente ya con el transcurso de los días, que es el frío, y que me parece también es otra lista en la cual se tiene que trabajar y mucho, y que la gente pueda donar, y que pueda, bueno, con frases y demás, ayudar, ¿no? Es otra cuestión, pero tenle mucha atención, ¿no? Sí, sí, eso ya entre la semana, la semana que viene ya los ponemos a laborar con eso, vamos a pedir que la gente los pueda ayudar con cobijas, que los pueda ayudar con una estufa o lo que sea, para poder, abrigo, para poder llevarnos a los lugares que realmente más necesitan, que estamos yendo de viernes a domingo a los barrios a llevar la comida, a llevar abrigo. Hemos conocido otro barrio nuevo que algunos no lo han conocido, así que realmente me pone muy contento conocer a otra gente que realmente también lo necesitan. Ramoncito, ¿otra gente u otro barrio que está ubicado dónde? Conocimos el barrio Perejil, que realmente está atrás del depósito del top, bien metido abajo, que también está pasando una situación media complicada, no tienen trabajo, hemos llevado ropa para la gente en el barrio, quiero trabajar para que pueda ir un sábado o viernes, sábado, llevarle una chocolatada, al mediodía la comida, así que algo queremos hacer para que realmente también podamos llevarlo en otro lado. ¿Y notaste, Ramoncito? En el paso del Indio. Sí. Te quería preguntar si notaste... También estamos... Decime vos, perdóname. Sí. Sí, que hemos conocido al fondo del barrio del Paso del Indio, abajo del Trompezona, allá abajo que hay gente que necesita, que están viviendo con lona, tienen una chapa, están pasando frío, así que gracias a Dios a un grupo que tengo yo, los Ramoncitos, les hemos conseguido algunos ladrillos, estamos en busca de chapa o lo que sea, abrigo para esos niños que están viviendo en esa situación también en ese barrio. Claro. Que son como seis ladrillos niños. ¿Sabés, Ramoncitos, si desde la municipalidad están anoticiados de todas estas familias y la situación que están pasando? Bueno, gente te comenta a veces una cosa, a veces te comentan otra, pero yo voy a ayudar, no voy a preguntarles si se han acercado a ellos y si, ¿qué le hace falta? Yo voy a darle una mano, pero de corazón, poder ayudar a la gente que menos tiene. Claro. Y el domingo, el domingo, no, perdón, el sábado, ¿desde qué hora se va a empezar a cocinar toda esta olla? ¿En qué lugar físicamente se va a hacer? Bueno, este viernes lo hacemos, como le digo, si Dios quiere, ahí en el Paso del Indio. Y el sábado a la mañana vamos a arrancar para el fondo del barrio Las Delicias, abajo del río, que ahí también están pasando mucha necesidad la gente que no tienen trabajo, que andan en carro y no le dan trabajo, porque realmente no te dejan andar en el carro. Bueno, es una obligación que tiene que tener ahora la municipalidad, poder darle una mano a esa gente también. Pero bueno, como no los dejan trabajar porque andan en carro, así que se les complica eso también. No pueden sacar arena, no pueden juntar cartón, buscar la verdura, que realmente con ello eso se alimenta en la familia. Obviamente que vos estás hablando de una primera necesidad, que es tener un alimento que es lo más básico. Pero también te quería preguntar otra cosa, ¿hay preocupación por el tema del coronavirus? Yo sí me preocupo mucho, me preocupo mucho por la gente y por los niños y la gente adulta. Trato de, cuando voy llevo barbijo, le llevo gel, los protejo bien, así que, y trato de conversar, de que no salgan, que se cuiden. Y ahí me preguntan, ¿por qué vos salís? Si vos lo estás cuidando a nosotros. Pero bueno, yo salgo a cuidarlo a ustedes y para eso estoy, para ayudarlos. Y bueno, no sé qué tengo en mi corazón, que cada vez que veo gente que necesitan, me afloja el alma y trato de hacer lo que pueda. ¿Cómo ves, Ramón, Ramoncito, la cuestión de los chicos, el colegio, cómo le vienen llevando, esto de, bueno, hacer la tarea en la casa? ¿Cómo ves un poco esa situación? Bueno, en este momento, bueno, yo no tengo internet, no tengo nada, así que, es un gasto, lo que gastar fotocopias, 100 pesos, 70, 150 fotocopias en el día, están haciendo hacer mis hijos y hay gente también que tiene y me pregunta si le puedo dar una mano para hacer una fotocopia. Realmente ahora vale sacar una fotocopia y escribir todo de ahí, hacer los deberes de ahí, porque yo tengo tres hijos, que los tres van al colegio, gracias a Dios, y también hasta el más chiquito de jardín le mandan tareas, así que es complicado, es complicado, sí. ¿No has podido acceder a los cuadernillos impresos que llegaban del Ministerio de Educación? ¿No lo viste? No, 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 no. Eso, mi señora está día a día con ellos, desde que se levanta a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, una, no paramos, además tenemos un recreo para los niños y un recreo para la gente que viene a nuestra casa. Perfecto, Ramoncito, bueno, muchas gracias por todo, como siempre, ¿no?, por ponerte como al hombro la historia de muchas familias de la ciudad y por tratar de llevarles un alimento a cada una de las personas que lo necesitan. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les digo a la gente que mi dirección es Naderia María 1062, acá en Barrio Valverde y Barrio Obrero, perdón, que necesitamos ayuda para poder ayudar a la gente que menos tienen y bueno, pongamos un manito en mi corazón y yo sé que se puede porque la gente de Río Cuarto es muy solidaria y siempre se lo voy a agradecer de corazón a toda la gente de Río Cuarto. Bueno, listo, Ramoncito, abrazo grande, gracias por tu tiempo, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, cuídense y bueno, a cuidarse con esto, lo que está pasando. Seguramente, es Ramoncito Contreras que está siempre a disposición del resto, ¿no? Y de otra gente y ayudando y dando una mano y pensemos lo que viene, el frío con frasas y con muchas cuestiones, el hambre, por eso esto de la olla popular como lo vemos, que será el sábado de las delicias, colaborar con carne, verduras y condimentos, Adelia María 1062, copita los Ramoncitos en Instagram, los podés ubicar y a partir de allí, bueno, ayudar con lo que haga falta. Porque además de la copa, de esta olla popular que realiza la copa de Ramoncitos, todos los días están entregando viandas. Entonces, por eso también es importante. 150, dijo. Claro, por eso también es importante poder acercarle algún alimento para que pueda, como dice él, ayudarlos a ayudar. Sí, sí, sí.